Hola, hola, ¿qué tal mis queridas y bellas damitas suscriptoras y gentiles caballeros suscriptores? Para indicarles ya vamos en la segunda parte de esta poda. Bueno, pues así está ya, así ha quedado ya esta parte por la parte interior de aquí de la cabaña, aquí en la grúa. Miren ustedes, sí, la diferencia es enorme, sí, yo estoy feliz y agradecida aquí con el experto Don Miguelito. Él es podador y tiene el arte en sus manos, el arte de podar en verde. Miren ustedes, qué belleza. Ya esto aquí podríamos decir que esta parte ya en la parte interior, ahora está él ya en la parte exterior y así es como ya ha quedado y hemos ya perfilado esta parte. Bueno, falta la parte aérea, ¿no? De las puntitas, pero lo que es la parte así del muro de privacidad hasta ya ha quedado así. Sí, entonces ahora mismo nos vamos por la parte exterior a ver cómo está quedando su trabajo, que realmente yo estoy admirada. Bueno, pues ya sí tenemos la entrada ya aquí de la cabaña. Vean ustedes, entonces es esta parte exterior la que vamos a podar. Miren, entonces, así les estoy haciendo un seguimiento para ustedes y para mí. La verdad que sí, yo estoy pues aprendiendo mucho, aunque me ando de lejitos, porque bueno, las tijeras tienen que estar en las manos de los expertos. A ver, Don Miguelito, ¿cómo vamos? Bien, vamos avanzando, ¿no? Bueno, usted me dice también, estábamos conversando y que me está sugiriendo para ya sembrar aquí unos arbolitos, los apropiados, para poder hacer, pues, figuritas, ¿no? Así es. ¿Cuáles son esos árboles que usted me dice que hay que sembrar para darle la forma así de animalitos o de cualquier figura? O sea, puede sembrar cifres, puede sembrar eugenias. Ah, sí, estas eugenias que me dice usted me llama la atención. Son rápidas, son ornamentales. Ya, son ornamentales y son de rápido crecimiento. Ajá, perfecto. Que para el próximo video que hagamos, pues, ya tenemos también, o sea, su visita y ya tendremos esas plantitas, esos arbolitos aquí para luego ir dando las figuras, ¿verdad? ¿Así es, Don Miguelito? Sí, así es. Perfecto. Bien, entonces, vean ustedes, así está quedando. Vamos a acercarnos un poquito para que vean esa destreza. Ya, qué bien, bueno, bueno, y luego, pues, vamos a podar. La parte que son las puntitas de los arbolitos, ¿cómo se llama eso? La parte aérea. El ápice principal. El ápice principal. Ah, ya. Guías principales. Guías principales. Sí. Ah, ya, perfecto, guías principales. Bueno, pues, los expertos son los que saben cómo, cómo, pues, eso, cómo manejar a los arbolitos y sobre todo la poda. Me decía usted, este es un arte en verde, ¿cómo me ha dicho, Don Miguelito? Se me ha, se me ha, se me ha, perdón, escultura en verde. Ya, 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 ya. Bueno, yo ya les mostraré también la próxima vez, allí en el, en el, en la ciudad del Ángel, cómo tienen esta belleza de, de parque con esas esculturas en verde. Bueno, que realmente es una fascinación para los que nos encanta, pues, la naturaleza. Y vean ustedes esa destreza. Sí, pues, eh, da pena, ¿no? Cuando se van las ramitas, ¿no? ¿Qué dice Don Miguelito? Pero, pero, pues, es con la, con la seguridad de que vamos a tener una, un pronto crecimiento, una, ya, una buena forma ya para formar esto. Sería un muro de privacidad, ¿qué se dice o cómo le dice usted? Una cerca del vecino. Cerca viva. Ah, esa es la palabra, cerca viva. Ay, qué bonito, de verdad que está muy bien hablar con los expertos. Voy aprendiendo muchos términos, Don Miguelito. Gracias, gracias, porque desde aquí, desde la Gruta de Maya, yo puedo compartirles, pues, todas estas maravillas que con la naturaleza, pues, nosotros, con el debido respeto, pues, lo, lo podamos los arbolitos, porque sabemos que les vamos a dar un mantenimiento y así ellas van a crecer y desarrollarse muy bien. Entonces, vean ustedes y así vamos a ver luego. Ahora estamos viendo el antes y luego veremos el después. Bueno, pues, me acompañan, por favor. Vamos a seguir en el recorrido. Vean ustedes, queridas amiguitas y bellas damitas suscriptoras y gentiles caballeros suscriptores. Aquí cómo está el arte en mano y vamos viendo esa destreza, ¿no? Estamos aquí en la parte exterior, en el caminito, en la entrada a la Gruta de Maya, en la cabañita. Ahora, vean ustedes. Bueno, pues, es que las tijeras, Don Miguelito, en manos expertas funcionan muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, bueno. Ahí habíamos puesto una malla para que las gallinitas de la vecinita, pues, no entren y me rasten y me dañen todas las arbolitos. Pero, bueno, no hay manera, pues, ahora toca respirarla y ya luego veremos qué me aconseja, Don Miguelito, para poder. ¡Ay, miren qué ramitas! Bueno, pues, ellas se secarán luego y las quemaremos. Y luego sirven estas ramitas de abono, ¿no, Don Miguelito? Sirven como abono, ¿no? Cuando se han secado y se quema, ¿no? Para mezclar con la tierra. Ahora, ya, ahí estamos viendo. Vean ustedes. Ajá, bueno, luego ya miraremos la parte aérea, ¿será? Bueno, estoy aprendiendo las partes de los arbolitos. El ápice me ha dicho, ¿no? El ápice es la parte. Ajá, ya, qué bien. Y así estamos llegando ya aquí al final. Bueno, está cayendo un poquito de lluvia, pero ya estamos terminando, terminando aquí. A ver, María cayó. Sí, bueno, pues, la lluvia también es muy buena. ¿Y la lluvia favorece cuando uno hace podas, Don Miguelito? No pasa nada. Ajá. ¿Es buena? Sí. Ya, es mejor. Ya. Bueno, pues, así vamos viendo. Miren ustedes cómo acá todavía falta el ápice del árbol, que ya vamos a ir para allá. Bien, como ustedes pueden ver, estamos ya ahora, está cortando ya el ápice del árbol. ¿Así es, Don Miguelito? El ápice principal o guías principales. Para detener el crecimiento y así, pues, ya tener una cerca viva. Así es. Bueno, miren ustedes, ahí estamos. Bueno, veré ya cuando vaya aprendiendo ahí para poder yo también cortar una ramita y podar. Será que uno mirando aprende también a podar, ¿no? Ya. Ay, ¿se cayó encima de la uva? Espero que no. Bueno, ya. Bueno, así estamos viendo. Así está quedando. Bien, bien. Como ustedes pueden ver ahí, ha puesto Don Miguelito una guía. O sea, una guía. A ver, si me acerco, aquí tenemos un cordel o ¿cómo será? Es un cordel. A ver, aquí lo pueden ver. Ahí, ahí. Que va direccionando para poder, pues, eso, ya hacer la cerca viva. Muy bien. Bueno, ahí estamos ya dando la forma para que quede el cerco vivo. Y así ustedes han podido compartir conmigo la experiencia ya de ver ya cómo vamos progresando en la cerca viva. Y así, bueno, si les ha gustado este video, por favor, no dejen de regalarme su me gusta, activen la campanita y, por favor, les hago la cordial invitación a que se sigan suscribiendo al canal de la Gruta de Maya. Que mi Dios me los bendiga, que disfruten de este hermoso día y, bueno, hasta pronto, hasta el próximo video, que será un tercer video para que ya podamos apreciar el después. Vale, me acompañan. Hasta pronto.